La Vida Cuando oímos la palabra Ultra Instinto, todos pensamos en Goku y ese majestuoso estado en el que todas sus habilidades habían llegado a su máximo potencial, en el que cada acción parecía fluir perfectamente de la anterior, en perfecta sincronía y sin esfuerzo alguno, estando relajado pero concentrado al mismo tiempo. Este estado es lo mismo que experimentó LeBron James cada vez que se marcaba una jugada que sorprendía al mundo, Michael Phelps cuando ganaba todas esas medallas de oro en las olimpiadas, o incluso Faker cuando realizó la jugada por la que todo el mundo le conoce y que nos dejó a todos boquiabiertos. ¿Y si te dijera que este estado es algo que todos podemos activar? Esto no se trata de ciencia ficción. En la psicología y la neurociencia se conoce a este estado como el flow state o estado de flujo. Un estado en el que todas nuestras aptitudes, tanto mentales como físicas, se encuentran en su máximo nivel, en la que una persona está tan completamente inmersa en la actividad que realiza, a tal punto que pierde la noción del tiempo y de sí mismo. ¿Alguna vez has sentido que estabas realizando una actividad y tras cierto punto estabas tan concentrado en ella que dejabas de ser tú mismo y te sumergías completamente en la actividad? Si tuviste esta sensación, en que todo estaba conectado y no tenías que pensar, pero cada acción salía automáticamente de ti, entonces seguramente estabas fluyendo. ¿Habrás oído hablar alguna vez a deportistas de alto nivel de un momento en el partido en el que todo dependía de ellos, y de repente, sin saber cómo, consiguen realizar lo que se considera como extraordinario, sin apenas esforzarse? Un momento en el que parece que el tiempo se ralentiza, y su cerebro sabe exactamente qué hacer sin que ellos tengan que pensarlo. La razón por la que decidieron llamarlo estado de flujo es debido a que cada deportista, cada artista, cada músico o jugador de ajedrez que preguntaban, todos decían que cada acción parecía fluir perfectamente de la anterior, de forma natural. Bruce Lee explicó este estado de forma maravillosa en este vídeo. Y durante los últimos años, este estado mental ha recibido mucha atención por investigadores científicos, quienes han estudiado cómo funciona en el cerebro, e incluso de la DARPA, una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, quien desarrolla nuevas tecnologías para el uso militar. Estos descubrieron que intuciendo artificialmente el estado de flujo en el cerebro de los snipers que estaban entrenando, estos consiguieron mejorar sus habilidades y aprender un 500% por encima de la media. Y la evidencia científica de este estado continúa creciendo año tras año. En la psicología, el estado de flujo fue investigado por primera vez por Mikhail Chinsek Mihaly en 1975, quien descubrió que todos los atletas, músicos y demás personas que alcanzaban este estado experimentaban los mismos efectos en su cuerpo y en su mente. Estos son los siguientes. Una pérdida sobre la conciencia de uno mismo. La gente se funde con la actividad que realiza. Una distorsión del sentido del tiempo. Muchas veces el tiempo se ralentiza y un segundo puede parecer una eternidad. Otras veces el tiempo se acelera y puedes trabajar durante horas en un proyecto y sentir que solo han pasado unos minutos. Una mejora en la percepción del medio y de las habilidades del individuo por encima de lo que se pensaba posible. Y junto con estas, también una sensación de fluidez y felicidad. Según Chinsek Mihaly, el cerebro humano puede procesar 120 bits de información por segundo. Simplemente el lenguaje ya nos quita 60 bits por segundo. Cuando dedicamos toda nuestra atención a una sola actividad y nos sumergimos completamente en ella, podemos alocar toda nuestra percepción y atención, lo que nos permite desbloquear habilidades con las que no contábamos anteriormente. Y lo mejor de todo esto es que este estado no está presente solo en deportistas de alto nivel. Es algo que todos podemos aprender. Puede ser que este estado sea más común en deportistas de alto nivel no porque solo ellos puedan alcanzarlo, sino porque seguramente los individuos que han aprendido a alcanzar este estado acaban siendo deportistas de alto nivel. Vamos a investigar un poco cómo funciona el estado de flujo en el cerebro. Este estado produce cambios neuroanatómicos, neuroeléctricos y neuroquímicos. Sin ir mucho en detalle, voy a mencionar simplemente que tu parte prefrontal del cerebro se desactiva, lo que causa estos cambios en la percepción del tiempo y la falta de la consciencia de uno mismo. Tu cerebro cambia de onda cerebral y pasa de la beta a utilizar la alfa, la cual es una más calmada y creativa. También tu cerebro libera 5 de los neuroquímicos más potentes para hacer que este y tu sistema nervioso estén en su máximo rendimiento y se sientan lo mejor posible. Si tienes interés por aprender qué pasa exactamente en el cerebro durante el estado de flujo en más detalle, aquí puedes checar uno de mis primeros vídeos donde lo explico. Pero seguramente lo que más os interesa es cómo replicar este estado vosotros mismos. Así que he recopilado lo que creo que son los 5 elementos esenciales para poder activar el estado de flujo. La actividad que estés realizando debe ser de suficiente importancia para ti y tus habilidades deben estar a la par. Mikhail Chinsek Mihai y los demás investigadores crearon la siguiente gráfica, la cual representa en el eje X el nivel de habilidad que la persona posee, y en el eje Y el nivel de desafío que la actividad requiere. Si la actividad que estamos desempeñando nos parece demasiado fácil o sin importancia, sentiremos aburrimiento o apatía. Por otro lado, si la actividad que estamos realizando requiere un nivel de habilidad del cual no disponemos, sentiremos ansiedad y nervios. Para poder entrar en el estado de flujo, necesitaremos que tanto nuestro nivel como la percepción de este sea relativamente igual al nivel del desafío que nos exige la actividad. Debes prestar tu máxima atención al proceso y no al resultado. Para producir el estado de flujo, lo que de verdad nos debe interesar es la experiencia en sí, no el resultado o las recompensas externas. Esto se conoce como motivación intrínseca. Cuando estemos disfrutando de la actividad en sí, sin ninguna distracción, y cuando nos sumergimos completamente en ella, es cuando de verdad podemos fluir. Vacía tu mente y déjate llevar. No te entrometas. Muchas veces el problema que nos impide activar el estado de flujo no es la falta de habilidad, sino el hecho de que pensamos y dudamos demasiado. Como vimos anteriormente, uno de los efectos del estado de flujo es que nuestra corteza prefrontal está relativamente desactivada durante este estado. Esta parte del cerebro es donde nuestro yo se almacena, donde está nuestra personalidad y voz interna. Esta parte del cerebro consume muchos recursos y mucha atención, y se utiliza sobre todo en el proceso de la percepción sobre uno mismo, pero esto es algo que no nos interesa durante el estado de flujo. Debemos dejar que nuestro subconsciente tome el control, y confiar en que nuestro cerebro tiene la capacidad para realizar la tarea, si simplemente no nos entrometemos y dejamos que éste haga su trabajo. Retroalimentación inmediata y estar involucrado. Para producir estados de flujo, la persona debe estar involucrada en la propia actividad. La persona debe estar activa, es decir, no podemos ser meros consumidores de información, debemos participar. Por ejemplo, puedes estar muy concentrado y relajado viendo un vídeo o una serie de televisión, pero esto por desgracia no va a producir un estado de flujo, ya que no se requiere de nuestra intervención. Al mismo tiempo, necesitamos tener una retroalimentación inmediata durante la realización de la actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras la realizamos, estamos recibiendo señales, tanto externas como internas, de que estamos yendo por el camino correcto. Estas señales funcionan como refuerzo positivo, y nos indican que estamos cada vez más cerca de completar nuestro objetivo. Y por último, consistencia y rutina. Para alcanzar estados de flujo de forma constante y más controlada, necesitamos estar involucrados en la realización constante de una misma actividad. Esto quiere decir que no podemos esperar entrar en estado de flujo mientras realizamos una actividad a la que no estamos acostumbrados. Si un jugador de ajedrez de repente se pone a jugar tenis por primera vez, es casi imposible que éste tenga estados de flujo. Al mismo tiempo, aunque estemos realizando una misma actividad, o estemos centrados en un mismo dominio, también deberemos desarrollar una rutina que nos permita estar en un estado óptimo todos los días, si queremos tener más probabilidades de entrar en este estado de flujo. Con esto me refiero a que debemos intentar que nuestros días sigan una misma rutina antes de ponernos a jugar. Una rutina que nos deje en un buen estado mental. Esta rutina puede consistir en hacer ejercicio físico, meditar o tener una comida nutritiva. Cualquier actividad que nos deje en un estado óptimo de rendimiento antes de empezar a realizar esta actividad. El estado de flujo es, según Mikhail Shinsek Mikhail, el estado óptimo para el ser humano, donde la mente y el cuerpo están conectados en sincronía, para alcanzar el máximo potencial en la actividad que estemos realizando. Un estado en el que el cerebro produce una cascada de neurotransmisores para ayudarnos no sólo a completar lo que estamos intentando, sino también para aumentar nuestra creatividad y mejorar nuestra capacidad de aprendizaje. Este mismo estado es lo que experimenta la gente que pasa por una situación cercana a la muerte, donde reporta que el tiempo se ralentiza, el miedo o la ansiedad desaparecen y tu cuerpo y mente están centrados en un solo objetivo, sobrevivir. Durante estos momentos, el cerebro libera toda clase de neurotransmisores, lo que causa que tu atención se centre en la actividad en concreto. Debido a esto, estas experiencias nunca se olvidan y quedan para siempre en nuestra memoria, porque el cerebro marca esta experiencia como increíblemente importante. Es por esto que el estado de flujo es increíblemente útil para aprender también. Algo que cabe mencionar respecto al estado de flujo es que no es un estado que pueda mantenerse infinitamente. De hecho, existen cuatro fases del estado de flujo en las cuales no me adentraré en este vídeo, pero simplemente para que lo sepáis, la última fase del estado de flujo es la fase de recuperación. Es importante no olvidar esta fase, ya que tras salir de este estado es posible que experimentes un bajón, debido a que todos los neurotransmisores que produjo tu cerebro han sido drenados y necesitan recuperarse. Simplemente dale a tu cuerpo el descanso necesario para que puedas volver a entrar en este estado de nuevo. Así que recuerda, si quieres activar el ultra instinto mientras juegas o entrar en el estado de flujo, debes tener presente estos cinco elementos. La actividad que estés realizando debe ser de suficiente importancia para ti. Debes prestar tu máxima atención al proceso y no al resultado. Debes vaciar tu mente y dejarte llevar, no te entrometas. Debe haber una retroalimentación inmediata y debes estar involucrado en la actividad. Al mismo tiempo necesitas de una consistencia y una rutina para poder llevar a cabo estos estados de flujo de forma rutinaria. Y como dice Bruce Lee, sé como el agua y fluye. La actividad de la actividad